Este video llega gracias a Booktime. Hasta que a uno le ardan las mejillas por la silenciosa acusación de tacañería que implica un trato tan cercano. Dela lo contó tres veces. Un dólar con ochenta y siete centavos. Y el día siguiente sería Navidad. Estaba claro que no había nada más que hacer que recostarse en el pequeño y desvencijado sofá y aullar. Así que Dela lo hizo. Lo que invita a la reflexión moral de que la vida se compone de llantos, mocos y sonrisas. Con predominio de los mocos. Mientras la dueña de la casa pasa gradualmente de la primera etapa a la segunda, echa un vistazo a la casa. Un piso amueblado a ocho dólares por semana. No pedía exactamente esa descripción, pero ciertamente tenía esa palabra al acecho de la brigada de mendicidad. En el vestíbulo de abajo había un buzón en el que no entraba ninguna carta, y un botón eléctrico del que ningún dedo humano podía sacar un sonido. También había una tarjeta con el nombre de Sir James Dillingham Jones. El Dillingham había sido eliminado en un periodo anterior de prosperidad, cuando su poseedor ganaba 30 dólares semanales. Ahora, cuando los ingresos se redujeron a 20 dólares, estaban pensando seriamente en contratar a un modesto y sin pretensiones. Pero cada vez que el señor James Dillingham Jones llegaba a casa y subía a su piso de arriba, era llamado Jim y abrazado efusivamente por la señora James Dillingham Jones, presentada anteriormente como Dela, lo cual está muy bien. Dela terminó su llanto y se secó las mejillas con el paño del polvo. Estaba parada junto a la ventana y miraba hacia afuera, observando un gato gris que caminaba por una cerca gris en un patio trasero gris. Mañana sería el día de Navidad y ella tenía solo un dólar con 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. Jim. Había estado ahorrando cada centavo que podía durante meses con este resultado. 20 dólares a la semana no alcanzan para mucho. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo son. Solo un dólar con 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices planeando algo hermoso para él. Algo elegante, único y de buena calidad. Algo que mereciera estar en manos de Jim. Había un espejo largo entre las ventanas de la habitación. Tal vez hayas visto un espejo largo en un piso de 8 dólares. Una persona muy delgada y ágil puede, al observar su reflejo en una serie rápida de franjas verticales, obtener una idea bastante precisa de su apariencia. Dela, siendo delgada, había dominado ese arte. De repente, se alejó de la ventana y se paró frente al espejo. Sus ojos brillaban intensamente. Pero su rostro había perdido el color en 20 segundos. Rápidamente se soltó el cabello y lo dejó caer en toda su longitud. Había dos posesiones de los James Dillingham Jones de las que ambos se sentían muy orgullosos. Una era el reloj de oro de Jim, que había sido de su padre y de su abuelo. La otra era el cabello de Dela. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento al otro lado del conducto de la ventilación, Dela habría dejado que su cabello colgara algún día por la ventana para que se secara, solo para despreciar las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros amontonados en el sótano, Jim le habría sacado el reloj cada vez que pasara, solo para ver cómo se arrancaba la barba de envidia. Así que ahora, el hermoso cabello de Dela caía sobre ella, ondulante y brillante como una cascada de aguas marrones. Alcanzaba debajo de su rodilla y se hizo casi prenda de vestir para ella. Y entonces lo hizo hacia arriba otra vez, nerviosa y rápidamente. Una vez vaciló durante un minuto y se quedó inmóvil mientras una o dos lágrimas salpicaban la gastada alfombra roja. Se puso su vieja chaqueta marrón y su viejo sombrero marrón. Con un remolino de faldas y con el brillo aún en sus ojos, salió por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle, donde se detuvo. El letrero decía, Madame Sofronie, artículos para el cabello de todo tipo. Dela subió a un piso y se recogió jadeando. Madame, grande, demasiado blanca, fría, apenas parecía la Sofronie. —¿Me comprarás el pelo? —preguntó Dela. —Compro cabello —dijo Madame. —Quítate el sombrero y echemos un vistazo a su aspecto. Hacia abajo ondulaba la cascada marrón. —Veinte dólares —dijo Madame, levantando la masa con mano experta. —Dámelo rápido —dijo Dela. —Ah, y las dos horas siguientes pasaron en alas rosadas. Olvídate de la metáfora. Estaba saqueando las tiendas en busca del regalo de Jim. Por fin lo encontró. Seguramente había sido hecho para Jim y para nadie más. No había otro igual en ninguna de las tiendas. Y ella les había dado la vuelta a todas. Era una cadena de platino, de diseño sencillo y casto, que proclamaba su valor solo por su sustancia, y no por una ornamentación superficial, como deberían hacer todas las cosas buenas. Incluso era digna de la guardia. En cuanto la vio, supo que debía ser para Jim. Era como él. Tranquilidad y valor. La descripción se aplicaba a ambos. Le pidieron 21 dólares por él y se apresuró a volver a casa con los 87 centavos. Con esa cadena en el reloj, Jim podría estar muy preocupado por la hora en cualquier compañía. Por grande que fuera el reloj, a veces lo miraba de reojo debido a la vieja correa de cuero que usaba en lugar de la cadena. Cuando Dela llegó a casa, su embriaguez se dio un poco ante la prudencia y la razón. Sacó los rizadores, encendió el gas y se puso manos a la obra para reparar los estragos causados por la generosidad mezclada con el amor. Este video llega gracias a Booktine, la solución para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con cientos de audiolibros en su librería, será el perfecto aliado para los amantes de la buena literatura. Encuentra todos nuestros audiolibros sin publicidad y muchos más. Descargue el aplicativo ya. Gracias Booktine por apoyar este proyecto. Lo cual siempre es una tarea tremenda, queridos amigos. Una tarea monumental. Después de 40 minutos, su cabeza estaba cubierta de rizos diminutos y apretados que le daban un aspecto maravilloso de colegial aventurera. Miró su reflejo en el espejo durante mucho tiempo, con detenimiento y espíritu crítico. Si Jim no me mata, pensó. Antes de echarme un segundo vistazo, dirá que parezco una corista de Connie Aisland. Pero, ¿qué más puedo hacer? Oh, ¿qué puedo hacer con un dólar y 87 centavos? A las siete en punto, el café estaba listo y la sartén estaba en la parte trasera de la estufa, caliente y lista para cocinar las chuletas. Jim nunca llegaba tarde. Della dobló la cadena del llavero en su mano y se sentó en la esquina de la mesa, cerca de la puerta por la que él siempre entraba. Luego oyó sus pasos en la escalera, abajo en el primer piso, y se puso pálida por un momento. Tenía la costumbre de rezar una pequeña oración silenciosa sobre las cosas cotidianas más simples y ahora susurró. Por favor, Dios, haz que piense que todavía soy hermosa. La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Pobre hombre. Solo tenía 22 años y tenía que mantener a una familia. Necesitaba un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim se detuvo dentro de la puerta, tan inmóvil como un perro de casa oliendo a una codorniz. Sus ojos estaban fijos en Della y había una expresión en ellos que ella no podía entender y eso la asustó. No era enojo, sorpresa, desaprobación, horror ni ninguno de los sentimientos para los que ella se había preparado. Simplemente la miraba con esa expresión peculiar en su rostro. Della se levantó de la mesa y se acercó a él. —Jim, querido —exclamó—, no me mires de esa manera. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Volverá a crecer. No te importará, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mi cabello crece muy rápido. —Dile, ¡Feliz Navidad, Jim! Y seamos felices. No sabes qué hermoso regalo tengo para ti. —¿Te cortaste el cabello? —preguntó Jim, con dificultad, como si aún no hubiera llegado a esa conclusión, ni siquiera después de un esfuerzo mental considerable. —Lo corté y lo vendí —respondió Della. —¿No te gustó igual de bien de todos modos? —Sigo siendo yo, ¿verdad? Jim miró alrededor de la habitación con curiosidad. —Dices que te cortaste el cabello —preguntó, con una expresión de incredulidad casi idiota. —No necesitas buscarlo —dijo Della. —Está vendido. Te lo digo, vendido y desaparecido también. —Es nochebuena, querido. Sea amable conmigo, porque lo hice por ti. Quizás los cabellos de mi cabeza fueron contados. Agregó de repente, con dulzura y seriedad. —Pero nadie podría contar jamás mi amor por ti. —¿Debo cocinar las chuletas, Jim? —Jim pareció despertar rápidamente de su trance. Abrazó a Della. —Por diez segundos, volvamos nuestra mirada discretamente en otra dirección. —Ocho dólares a la semana o un millón al año. ¿Cuál es la diferencia? —Un matemático o un ingenioso te darían la respuesta equivocada. Los magos trajeron regalos valiosos, pero eso no estaba entre ellos. Esta oscura afirmación se iluminará más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. —No te preocupes por mí —dijo. —No creo que un corte de pelo o un afeitado o un champú puedan hacer que me gustes menos. Pero si abres ese paquete, quizás entiendas por qué al principio me tuviste un poco intrigado. Dedos blancos y ágiles rasgaron el cordel y el papel. Y luego un grito extático de alegría. Y luego... ¡Ay! Un rápido cambio femenino a lágrimas histéricas y lamentos, necesitando el inmediato consuelo de todos los poderes del piso. Porque allí estaban las peinetas. El juego de peinetas laterales y traseras que Dela había adorado durante mucho tiempo en un escaparate de Broadway. Hermosas peinetas de auténtico caparazón de tortuga, con bordes incrustados de joyas, justo el tono perfecto para lucir en su hermoso cabello que ya no tenía. Eran peines costosos. Los había. Y su corazón los había deseado y anhelado sin la menor esperanza de poseerlos. Y ahora eran suyos. Pero las trenzas que deberían haber adornado esos codiciados adornos habían desaparecido. Pero ella los abrazó contra su pecho y finalmente fue capaz de levantar la vista con ojos nublados y una sonrisa y dijo, ¡Mi cabello crece tan rápido, Jim! Y luego Dela saltó como un gatito asustado y exclamó, ¡Oh! Jim aún no había visto su hermoso regalo. Ella se lo tendió ansiosamente en la palma abierta. El opaco metal precioso parecía brillar con el reflejo de su espíritu brillante y ardiente. ¿No es un dandy, Jim? Busqué por toda la ciudad para encontrarlo. Ahora tendrás que mirarla ahora cien veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve en él. En lugar de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá. Puso sus manos detrás de su cabeza y sonrió. Dela dijo, guardemos nuestros regalos de Navidad y conservemoslo un tiempo. Son demasiado bonitos para usarlos ahora. Vendí el reloj para conseguir el dinero para comprar tus peines y ahora supón que te pones a cocinar las chuletas. Los reyes magos, como sabes, eran hombres sabios, maravillosos hombres sabios, que llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos inventaron el arte de dar regalos de Navidad. Siendo sabios, sus regalos eran sin duda sabios y posiblemente tenían la bendición del intercambio en caso de duplicación. Y aquí he relatado de mala gana la crónica accidentada de dos jóvenes tontos en un departamento que, imprudentemente, sacrificaron sus mayores tesoros el uno por el otro. Pero, como última palabra para los sabios de hoy, digamos que de todos los que hacen regalos, estos dos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, ellos son los más sabios. En todas partes son los más sabios. Son los magos. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El regalo de los reyes magos de O'Henry. Este audiolibro ha sido producido y dirigido por Matthew Ticona. Edición y revisión del texto Auvible Editorial. Copyright de la producción 2023 Auvible Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Auvibleo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Amina.